Te coquen a uno de estos Te lo damos Te lo damos Está conmigo Espera, espera Que pase HANDER Que pase HANDER Que pase HANDER Hay que cantar Tiene pasando Un aplauso fuerte Para CANTE LOCOO Hermanos Cuanto por cuanto Tres minutos Que comienza entre Teorema y CANTE Parte Teorema Termina CANTE Pasen el micrófono por Fernando Si, va a piantar el micrófono Quien va a ir Enfa p Stelle Un palzado Un palzado Un palzado Un palzado Un palzado Deja ya que tiene un palzado Enfa pietra Esquíes! Ok, gente, a la cuenta de... 3, 2, 1, 10, O! Hoy tengo yo, de dos nando desde el pasado Ha llegado el lobo, golpeo, negociado Son esquiles de misiles que te han importado Hoy viene el cazador y él termina siendo casado Cuando termino siento casado De hecho en esta ronda yo sí vengo concentrado Soy el filósofo y vengo asaltado Tengo para teorías, haré ya pedazos! La teoría no está hecha pedazos Tengo la teoría y la práctica en mis brazos Lo siento, hermano, no eres capaz El filósofo piensa mucho, pero le falta hacer más Pero cómo, si el filósofo construye la teoría O sea que me está encontrando en la melodía Soy yo quien la teoría la crearía O sea que en tu cara es la teoría Mi poesía no sé si me identifica Pero esta melodía siempre suena exquisita El filósofo tiene la teoría y la explica Escajera la teoría pero nunca la practica Estoy poniéndola en práctica en este momento De hecho tratando de sacarte de este cerebro Este loco lleva una mano en este momento Pero no hay palmas que vayan a recibir tu cuerpo No hay palmas que vayan a recibir mi cuerpo Pues mi cuerpo está en el cielo y el tuyo va a quedar muerto No hay palmas que vayan a recibir mi cuerpo Yo le digo al cemento que se prepare pa' verlo El cemento no absorbe lo con polio De hecho solamente la tierra compone abono No sé si lo entendiste Hay una falta de criterio Que para ti solo es un chiste Para mí no es un chiste porque la tierra existe Cuando está teorema la tierra en la que resiste Hoy día la tierra le entrega un cajado en tu humano Esta noche va a ser un festín para los cubanos Sí, va a ser un festín y ya lo ves de enfrente De hecho no es consciente, agente Voy a sacarte la tapa de la cabeza A mí me llaman caníbal, pero Aníbal Lester Pero no eres Aníbal Lester Yo soy el Aníbal que tiene detractiva Y que confía la muerte ¿Cómo vas a ser Aníbal Lester Si te estás cagando entero Con un asesino de verdad de enfrente? Sí, sí, poco me estoy cagando enfrente Me estoy parando, recogiendo todo en este presente Obvio soy Aníbal Lester Porque no siento el sentimiento Desde esa pierna que enfrente Esto siempre es mi sentimiento Siempre es todos mis efectos Hoy día me presto un centro Demasiado y llego Como rato abierto Démoslo perdido a muertos Este volema el campeón del pudo evento Oye, oye como que yo quitélo contigo Si dignito tu rito Solamente la mente le explico Si dignito contigo Hoy día está invertido Ven que fácil disparar Palabras sin sentido Palabras sin sentido Derimido el filtro No me complico Cuando aplico No me complico No me complico No me complico Porque mi sueño no suena de co Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Oye, oye 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 Oye